y si no hubiera dificultades no habría éxitos ten esto muy en cuenta a la hora de operar hay momentos que son más complicados hay momentos que son buenos más bonitos pero bueno lo uno al final va equilibrando al otro esperemos tener momentos más bonitos y mejores porque si no de momento vi que comportándose muy muy bien vamos a ver la gráfica vamos a ver los objetivos que nos quedan por cumplir y qué posibilidades tenemos y sobre todo ante la avalancha que viene yo no sé lo que va a pasar la semana que viene pero habrá que estar preparado para una cosa para otra yo sigo con mis vacaciones de grueso de trading aunque hago pequeñas cositas futuritos así chiquilines pero poca leche más aparte aparte de por la situación evidentemente que es un momento pues para verlo desde desde los toros desde la barrera tengo que de vez en cuando pues hay que tomar vacaciones en las cosas dejar la cabeza un poquito libre mañana tendréis un vídeo de sobre errores no forzados en el trading que chequear que hacer que no sobre todo que no hacer para para evitar que nos pille el toro espero que os guste lo tenéis en el otro canal en fin decía walt disney que son muchas las manos y los corazones que construir que contribuyen al éxito de una persona de tal forma que a la vida pues hay que devolverle también un poco de lo que te da pero muchas veces a la vida también hay que quitarle algo de lo que te quita y para eso hay que ser un poco cabronceta de vez en cuando no pero sobre todo darle a la vida devolverle a la vida lo que te da algo devolveremos creo que vamos a hacer algo en el otro canal el canal secundario para devolverle un poquito de lo que nos da en fin vamos a ver cómo está bitcoin que está muy interesante no y no vamos a ver noticias yo creo que ya hemos tenido una semana de bastantes noticias y ya veremos a lo largo del fin de semana cositas que pasarán y que han pasado que son importantísimas venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita lo dicho suscríbete y dale a la campanita es gratis bueno pues lo único que te puede dar seguramente serán cosas buenas bien bueno ahora vamos con bitcoin de momento estamos en este canal cista que bueno ahora veremos y veremos de dónde salen esos objetivos etcétera etcétera para volver a tenerlo claro y dejar las cosas bien ordenadas para que este final de semana a lo largo de semana se pueda uno pues pensar un poquito lo que tiene delante y poder reaccionar para la semana que vamos a ver cómo cerrar el s&p 500 que creo está muy interesante porque hay unas cosas que son guap 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 y que pueden afectar a bitcoin bueno yo creo que además lo van a afectar y no poco y no poco bueno tenemos el s&p 500 muy importante muy importante la zona en la que estamos trabajando vamos a diario vemos que la línea de tendencia que tenemos está todo todo se ha estado chequeando junto con esta es soporte horizontal que fue resistencia en su momento a veces en su soporte y de momento se ha salvaguardado pero hoy pero que nos quedan 26 minutos para el cierre estamos muy cerca de volver a probar otra vez el soporte y la línea de tendencia bueno si esto ha sido un susto en una simple falsa ruptura y vamos a seguir al alza pues estaría bien qué pasa en cuanto al semanal pues fijaros que la semana a pesar de lo convulsa que ha sido no es una semana negativa una semana un poco de decisión muy cerca de una zona de soporte pegadita completamente así vamos el cuerpo ocupando la pero pero lo importante eran dos cosas no perder en semanal también la zona de soporte no cerrar por algún punto de pivote importante y estamos cerrando de momento quedan 25 minutos por encima veis fijaros de toda esta zona pago va todo por encima justo por debajo de esa zona justo por encima de estos cierres o sea que está cerrando muy limpio técnicamente muy limpio fijaros el volumen de la semana como ha subido no es evidente estos volúmenes pero bueno ahí está bien entonces algo que no que no va mal el mes todavía queda medio mes bueno pues ahí lo tenemos con un como un mes de indecisión de momento así que como podemos observar pues bueno la zona de soporte que no es mensual la mensual está un poquito más abajo saber qué tal de momento no está no está mal para la que está cayendo para la que se podría haber venido creo que estaremos todos de acuerdos en que no está no está la cosa más fijaos que se ha venido a su favor tan justo en la parte superior de lo que es ahora la zona de soporte y bueno pues ahí está intentando salvaguardarla en cuanto a bitcoin venga vamos al lío porque igual hay varias cosas y temporalidades que ver que son interesantísimas interesantísimas bueno en primer lugar estamos dentro de ese canal estamos en la parte superior nos hemos ido a chocar de morros contra esta zona de resta resistencia clara resistencia clara esa resistencia clara pues yo creo que está bastante claro para la redundancia de esta caída que hubo aquí cuando perdimos o estuvimos pedimos por primera vez la rose line y rebotó hizo una zona de soporte y al final se perdió vale claro claro qué pasó aquí qué fue esto qué fue esto el colapso de luna vale o sea que además sabemos por qué fue provocado eso con el tiempo lo ha ido absorbiendo el mercado colapso ftx lo ha ido subiendo el mercado rebote al alza eso ya nos lo comimos lo de ftx en su día inclusive nos hemos soportado una vez por encima una vez por debajo nos hemos recuperado y ahora estamos intentando recuperar el colapso de luna estamos a mitad de camino ya más que sobrepasado con lo cual bueno con dos tercios del camino hecho vamos a por ese último tercio vale que nos daría el pues eso llegar a lo que es el tp1 de donde sale este tp1 porque mucha gente lo dice claro bueno lo del soporte esta resistencia que tenemos aquí te la compro porque es el punto de bivote importante vale perfecto ahora estoy por esa quita aquí de uno tp1 y tp2 esto tú te lo inventas un poco no pues no no me lo invento un poco vamos a ver dónde sale y funciona bueno podéis preguntar yo siempre digo lo mejor es cuando tú quieres saber algo vete a la fuente pregunta entonces yo os invito a que preguntéis a los alumnos del curso qué tal funciona esto qué tal funciona no solamente esta herramienta que estoy utilizando fibonacci tal y como yo la tengo configurada no solamente cómo funciona está más no tiene nada que ver con la que viene en preview no solamente funciona sino que tiene una exactitud tremenda y no solamente aquí y los a forex y los a valores y los a lo que queráis al stock market bien he dicho esto pero ya lo digo lo de siempre iros a preguntar a alumnos y ya está es lo mejor fibonacci de esta última caída cuál sería su retroceso pues tenemos un trade profit un objetivo en la zona comprendida aquí el uno y el segundo no vamos a quitar esto si ya así no tenemos tanto ruido la zona comprendida entre los 27 mil 641 y 28 mil 905 vale sería esta primera zona yo creo que esta es la primera que la que va con evidentemente la primera que va a cumplir lo va a cumplir yo creo que si no este fin de semana ya lo toca en cuanto hablamos la semana que viene irá por ello si no pasa nada raro y ahora veremos qué cosas o pueden ser raras y la segunda zona está comprendida entre los 33 mil 401 y 34 mil 472 guala 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 te ha pasado que no yo no me ha pasado simplemente lo que marca nuestro querido fibonacci bien cosas raras que podían pasar en el mercado evidentemente por temporalidad el colapso bancario en fin de semana pues es difícil que se dé aunque no sé que tomen decisiones para que no se vean durante el fin de semana con lo cual no creo que que lo haya una escalada un poquito más complicada en cuanto a la guerra de rusia con el resto del mundo sí podría provocar un cisne negro vale también tenemos por ahí en breve aunque llevamos mucho tiempo con este fantasma que es el de mt gox yo no sé si esto va a soltarlo ya no van a soltarlo ya llevamos desde agosto que lo suelto que no lo suelto que ahora sí que ahora no si alguien sabe algo más de sobre el tema de mt gox pues que si no lo ponéis en comentarios creo que todos estaríamos muy agradecidos bien dicho esto el movimiento que yo creo que puede venir ahora mismo tenemos dos opciones bastante claras que es hacer una banderita por aquí para ir a por el tp1 no me gustaría que lo hiciera rompiendo que aunque ya de momento está rota la esta línea superior bueno está relativamente rota pues si nos ajustamos bien a dibujarla bien pues está apoyado está en ella cerrar la semana y es muy bueno para luego sea bastante sencillo llegar a la zona pero me gustaría que se hiciera una banderita en esta zona antes de atacarla para que relajáramos un poquito la tensión que hay creo que esta zona que fue aquí una zona de soporte debajo de la rose line pues debe de ser una zona de resistencia antes de romper en todo caso a la zona de 30 o donde podamos llegar en este movimiento más allá el tp2 no lo veo creo que más allá de este pivote en 32 300 aproximadamente es complicado no es imposible ya bitcoin nos ha demostrado a lo largo de todos estos años que bueno eso se lo puede comer con patatas en 10 minutos y ya está pero la situación es la que es y tenemos que ser realistas con lo que con lo que tenemos de momento es muy importante ver primero en diario estamos en zona de resistencia justo en un punto de resistencia importante nos coincide con la línea de tendencia ascendente por la parte superior punto de bivote importante y bueno por la zona del take profit ahí la zona de la rose line que vemos es una zona de resistencia semanal brutal vamos a irnos a semana como estamos en semanal porque esto es es muy bonito de ver está está genial vale en semanal fijaros como aplicamos que la resistencia cuando tenemos una vela brutal abrazando todo esto la resistencia semanal justo también está ahí veis como esta semana como aquí se apoyó se apoyó nuestra existencia semanal estamos en un punto que coinciden resistencia diaria y resistencia semanal y vamos a ver otro gráfico que es más bonito todavía vale en principio ya vemos aquí como la línea de tendencia un toque dos toques tres toques pullback 1 prueba nuevamente de la diagonal pullback 2 realizada con lo cual esta zona este mínimo que ha marcado en 19.627 para donde marquemos esta confluencia esto es una zona importantísima a futuros en un momento dado que se nos viene el mercado abajo vale tenerlo en cuenta pero vamos a ver una gráfica mensual que está preciosa está muy 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 bonita muy bonita para ver una caída y una recuperación como tuvimos una caída y una recuperación está esta forma profunda evidentemente está en vez de profunda ha sido un poquito más larga en el tiempo lo cual nos llevó a una cripto primavera 1 2 3 4 5 meses seguidos verdes llevamos 1 2 y 3 este sería evidentemente si cumplimos con el mes de marzo meses seguidos verde creo que nos quedarán abril y mayo normalmente abril creo que puede darse un buen mes mayo también después ya lo veo un poquito más complicado no porque coincidan cinco meses con esto sino por el cómo puede avanzar todo el volumen se está sosteniendo muy bien y este mes lo vamos a sobrepasar con creces importante que el mes sea verde sería muy 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 importante si nos fijamos este fue el febrero del 19 y esto ya fue marzo del 19 abril mayo junio fijaros tú como se dieron la ley madre mía evidentemente tanto el halving como el camino en el que estamos pues vamos un mes por delante y es con el formato en el que yo estoy trabajando luego me puedo equivocar evidentemente y bueno pues en vez de un mes de julio como fue aquí que tener un verjo de julio un poquito más verde y luego ya que agosto 7 octubre ya pice a hacer esta caída en lo que busco es encontrar muy correctamente muy bien esta caída vale y con esta caída bien aprovechada ya algún run pero esto es una criptomoneda y gente dice esto no 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 esto es un burrón es esto vale espero que que lo veáis con tal y como lo veo si no pues ha llegado no creo que hubiera bien la vela mensual rompimos hicimos pullback volvimos a hacer un segundo pulga fijaros la mecha está en esta zona de confluencia brutal por eso digo que en caso de que el mercado se viniese abajo es una zona importantísima que lo ha sido en la antiguamente porque esté justo fijaros que son los 19 mil 627 que es que es este máximo que teníamos aquí histórico anterior a este entonces es una zona vamos espectacular como lo ha hecho es brutal esto quiere decir que no vamos a volver a ver los 16 mil 500 a mí jamás me oiréis decir eso esto es una zona que ya lo vamos a volver esto es un mínimo de no retorno vale esto no es así esto no es verdad bueno ya se ha demostrado creo que ya lo demostró 27 mil veces podemos volver ahí por supuesto que sí que me a mí me gustaría que volviéramos ahí por supuesto que sí pero bueno como yo con volver a los 19 627 volver a tocar esta línea roja aquí pan también me conformaría si no es así con la zona de 21 y pico que creo que es una zona importante bueno pues para mí sería más que suficiente dicho esto mensualmente estamos brutales estamos muy 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 potentes y en los objetivos del mes deberían ser lo dicho la rose line la zona de 28 mil 750 que es donde la tengo marcada pues desde julio de del 21 ya sabéis los que los alumnos y los que estáis en el canal desde hace tiempo pues es mi niña bonita y bueno pues creo que cuando lleguemos a esa zona no hay en ese punto exacto para esa zona tendremos un retroceso y hay que aprovecharlo y hay que que sacarle el partido que se merece que llegamos al tp2 en vez de quedarnos hoy un poquito más en medio bueno pues oye bienvenido sea bienvenido sea o sea esto es esto es así bien dicho esto muy bien muy potente mucha fuerza buen volumen ahora vemos que en cuatro horas tenemos alguna banderita que estamos formando el volumen parece que empieza a bajar pero bueno quedan tres horas y trece minutos para esta vela lo normal es que empieza a bajar el volumen han cerrado futuros inclusive que podamos irnos a apoyar a la zona de los 25 mil 900 aproximadamente estos tierras que tenemos aquí de cuatro horas lo ideal sería en esta zona pues un apoyo aquí para intentar luego seguir fijaros muy bien en el ptc 1 vale los futuros de bitcoin le quedan 23 bueno en realidad le quedan 13 minutos y medio porque va a llevar 10 minutos de retraso pero tenemos un gap y despido tenemos aquí un pedazo de gap importante vale vamos a dejarlo aquí marcado vamos a marcarlo aquí como una zona d resistencia algo así vamos a quitar esto vamos a lo hacemos aquí doble clic y decimos en vez de zona de resistencia vamos a poner un gap y el texto que vaya a la parte inferior y al centro pues ese gap es el que creo que podremos aprovechar si no ahora en un futuro más o menos lejano pues yo no tengo ni idea no lo sé igual que tuvimos este gap y ya esto ya no vamos a ir para arriba ya no se cierra y fijaros como un movimiento y se cerró pues hacemos pin nosotros en el mercado normal veis este hombro esta cabeza hacemos ese hombro y bueno el mercado normal baja a esta parte de mínimos en 21 400 pero los futuros bajan a cerrar aquí y luego suben pues podría ser una opción de momento no tiene pinta de que quiera hacer un hombro el segundo hombro de todo esto vamos a diario para verlo y vuelvo si teníamos este hombro segundo hombro el tercero este es el tercer hombro no tiene mucha pinta de que hacerlo vamos a ver cómo cierra pero no tiene ganas puede ser puede ser inclinado vale no tiene ningún problema en que esto fuese inclinado pero yo creo que ya empieza a irse de madre un poco la cosa esto es bueno pues sí claro y además tenemos este gap que tenemos que cerrar que yo creo la semana que viene se va a cerrar y un gran susto nos va a dar esta línea roja sería el equivalente a la rose line vamos a ponerlo como a mí me gusta rosita y no está en 29 mil y pico está en 750 vamos a dejarlo a ello es una manía de números vale entonces bueno como tenemos aquí este gap tenemos justo ahí la rose line pues posiblemente esto hagas y punto un tiempo aquí y lo vayamos abajo a qué equivaldría eso pues con la espera del fin de semana si no se vuelve muy loca la cosa porque se puede ir un poquito para arriba un poquito bajo hacer el tonto pues equivaldría a irnos aquí cerrar esto salir por encima del canal y luego ya caer inclusive una vez que llega aquí salirte un poquito fuera del canal podéis hacerlo vale muchas veces veis que hay canales en los que nos salimos un poquito para arriba luego nos salimos un poquito por abajo fijaros lo que lo que hacen muchas veces cuando cuando fallan fijaros que aquí hizo un toque y dos toques ya se fue para abajo de momento aquí ha hecho un toque de cuerpos pues ahora a lo mejor hace una tontería vuelve a hacer otro toque en cierra ese gap y luego se va para abajo no lo sé son todos al final son puzzles son pajar mentales que solemos decir pero bueno que hay que estar atentos sobre todas las noticias bancarias que están siendo muy malas manda cojones que nosotros diciendo nosotros queremos escapar de los bancos no queremos utilizarlos para nada son bueno pues vamos a poner esto es un poquito más correctamente en realidad esto va así y son los bancos los que nos van a perjudicar al mundo cripto por mucho que hayan vendido la historia de que es que hay un banco que hacía las transacciones cripto que para todos los malos malos malotes el problema no está en la banca cripto el problema está en los banqueros y en los que siempre al final hacen lo que hacen bueno lo importante vamos a semana porque esto hay que verlo también un poquito desde la perspectiva semanal lo importante es que con esta vela semanal y yo creo que se cerrará más o menos la semana en esa zona ojalá se vaya más arriba ya en esta semana dejemos cerrar eso es saber sobrepasado estos puntos de pivote para mí ahora sí ahora sí tenemos que confirmarlo con la semana que viene con una vela verde o una vela que aquí bandera para que esto no sea una falsa ruptura de la zona sí pero pero ya podemos aventurar que si hemos roto la línea de tendencia y hemos roto el máximo relativo anterior vale hemos roto la tendencia bajista esta ruptura de tendencia bajista quiere decir que estamos en tendencia alcista no cuando vamos a confirmar la tendencia alcista pues muy sencillo cuando tengamos una línea de tendencia aquí que tenemos un mínimo y otro mínimo tenemos un máximo y otro máximo son todos ascendentes tenemos que hacer otro mínimo ascendente y a partir de ahí confirmar y empezar a subir o lateralizar y bueno pues todas todas las miles de figuras y miles de historias que puede hacer el mercado mercado complicado mercado difícil por la situación económica global que hay pero bueno ahí está en cuanto al bx que nos dijo ayer pues que bajó el volumen y subió el precio eso es bueno no eso es bastante malo pero creo que si vamos al volumen de hoy pues podremos observar que el volumen está subiendo bastante está subiendo bastante con referencia al volumen de ayer y que cerrará probablemente como el de antes de ayer o inclusive por encima posiblemente entonces si nos vamos al vel x y decimos que el volumen va a ser superior al de antes de ayer o igual pues estamos que vuelve a subir en verde y tenemos el volumen ascendiendo también eso es bueno es positivo sigue estando dentro de un rango de volumen decente pero bueno hasta que no tengamos el total de los exchange mañana hoy no mañana pues no no lo vamos a a ver claro 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 que la etérea por su parte muy bien intentando romper la zona de resistencia cerrando por encima de este punto y este punto que era súper importante ahora que le falta bueno pues este pivote que tratamos en la parte superior de la resistencia con este vale que son los 100 mil 7.765 aproximadamente romperlos pero romperlos con claridad pero bueno la primera zona está bien rota rota la tendencia con su pullback atravesando la resistencia muy bien el total market también muy muy bien fijaros que ya 1.1 trillón o millón europeo pero trillón americano y ahí anda por cierto una estupidez no la detención de putin bueno la dominancia bitcoin pues eso completamente disparada en puntos que yo personalmente no lo veía pero mira al final cada uno seguimos todos y el canal paralelo en el que está pim pam pim pam pim pam horizontales paralelo y horizontal pues ya sabemos dónde dónde nos vamos como poco a la zona de los 47 y medio 47 75 que es este toque que hubo aquí toque 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 ahora bien ostras zona de 47 si va a 48 o 49 ya sería la leche y yo en el momento que en pique toque por esta zona empiece a tontear y como vea un poquito de debilidad entonces volveré a entrar en mis cosas favoritas en mis altcoins favoritas contra bitcoin porque va a haber un rally de altcoins contra bitcoin cuidado no contra el dólar contra bitcoin y será un punto en el que bitcoin puede hacer un retroceso importante también aunque no tiene por qué perder dominancia y perder precio ojo está está espectacular está espectacular está poniendo que yo de verdad yo lo decía ayer lo de mis mejores sueños subidos y estoy con la dominancia de bitcoin pues tres cuartas de lo mismo en cuanto al dólar index hoy está rebotando un poquito por qué pues porque como se metió vamos a ver vamos a verlo aquí perdón está rebotando en cuatro horas perdió ha perdido la media la ema 20 súper importante ayer estaba que se soportaba en ella que sí que no que no que si el dólar el euro del tal bueno pues al final la ha perdido el euro vuelve a los 1068 aproximadamente está está en ese margen creo que seguirá subiendo vamos a ver claro el soporte otra vez fijaos que lo ha probado una vez lo ha probado veces lo ha probado de veces ha subido se ha ido otra vez a la media decida la resistencia que tenía antes y antes la pasó esta vez no ha sido capaz de pasarla rápido se nos viene para abajo a ver si pierde esta zona y perdemos un poquito esta media de 50 que es un poquito más dura pero fijaros qué pasa cuando la pierde de una primera pérdida la recupera y el castañazo es importante eso sería una ventaja importante para el euro pero qué pasa que esto es una reacción muy clásica y muy típica e incluso a ver más un poquito más de reacción incluso un poquito por debajo para que el euro suba y tal pero el miércoles posiblemente la reserva federal vaya a subir los tipos de interés un 0 25 es lo normal si si en europa se ha subido el 0 50 ellos tienen que subir el 0 25 por si no perdería mucha referencia si es cero si va a ayudar oye ojalá si si dicen no subo tipos de interés nos vamos a disparar aquí el dólar puede sufrir a ver les interesa un dólar más barato para las importaciones porque tal sí pero todavía no todavía no porque y os voy a explicar algo macro dólar eso dólar ahora mismo está muy fuerte está está caro está caro y está así sigue machacando muchas economías referenciadas al dólar prácticamente todas ahora qué pasa que ellos con esta ley de biden que está atrayendo tantas empresas de fuera pues como decíamos el día con volumen con las baterías etcétera etcétera está atrayendo fabricantes pero esos fabricantes se tienen que establecer una vez que estén establecidos le interesa un dólar más barato más barato y un euro más caro porque porque sus exportaciones van a ser más fáciles si no va a ser muy difícil con un dólar muy caro es difícil que tú exportes entonces yo de momento atraigo a los fabricantes una vez que están establecidos ya puedo debilitar un poco más mi moneda respecto en referencia a otras no quiere decir que se van a estén fuertes para estar vale una mierda pero puedo hacer que el dólar baje sin ningún problema que ese euro suba y que el paje en referencia a otras monedas para que para que los demás vengan a comprarme a mí no vayan a comprarse al chino y esta es la realidad este es cómo está él el mercado y la historia bueno al coins mañana sábado sábado y tal y como están las cosas creo que será día de al crisis es bastante probable fijaros light green que además ayer hablábamos en el webinar sobre light coin el webinar de alumnos vimos como bueno pues te hizo esta caída estaba haciendo esta velita hoy ha hecho una vela muy buena se ha quedado en la media de 100 pero lo más importante que siempre decíamos toque 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 hizo apoyo en la zona 6 recordáis la que vimos ayer no la zona de 40 y medio se apoyó y ahora y va a la línea de tendencia importante si mañana la pasa y luego hace pulgar y se va para arriba pues ya sabemos que nos iremos otra vez con la it coin a la zona de 100 creo que la it coin bueno la otra vez el ciclo pasado un poquito antes del jardín se metió un castañazo cuánto vamos a ver cuánto queda exactamente para el jardín de bitcoin perdón de light coin aquí ahora sí ahora sí eso os dejo este link para que podáis ir viendo 29 de marzo nos da y aquí tenéis la lista veis podemos ir al jardín de light que le quedan 139 días a cuatro meses y pico bueno todavía todavía hay posibilidad pero puede quedarle un par de meses de su vida yo después ya me quedaría fuera hasta que hasta el siguiente bull run que haya y bueno fíjate esos dos meses de su vida que le puedan quedar a light coin me coinciden con los dos meses de su vida que creo que le puede quedar al mercado antes de un retroceso importante esa cripto primavera que pueda que pueda seguir vamos a ver si se cumple vale ahora os dejo el link aquí debajo para que lo para que lo tengáis vamos a otra vez aquí a la página de light coin bien las altcoins evidentemente bitcoin está fuerte pues las altcoins contra el dólar está muy fuerte de hecho vemos que en la parte negativa aparte de los shorts de visión que ahora los vemos pues bueno tenemos ninguna ninguna por debajo del 5 por ciento al menos de las que yo tengo en listadas que no son pocas pero tampoco son muchas y en la parte positiva pues tenemos ese tx que ya ha atravesado el tp2 como como si fuera pues eso mantequilla mantequilla pom tp3 queréis ver el tp3 de 7x en caso de que lo cumpla porque tenemos una divergencia muy importante vale recordar que no quiere decir que se vaya al carajo de momento la divergencia de precio versus la divergencia rs y ahí está la tenemos ahora que nos hace falta una divergencia de volumen que la teníamos pero la rompió con estas velas entonces ahora buscamos que haya una divergencia en el volumen es decir que siga subiendo esto caiga un poquito y aquí también tengamos una divergencia una caída en el volumen al momento que veis aquí ya una caída en el volumen cuidado vale cuidadito aunque bueno personalmente pienso que ya ha hecho lo que tiene que hacer siguiente objetivo lo tenemos en 1.77 está muy arriba está muy arriba pero oye todo es posible todo es posible en esta vida todo es posible como podemos verlo pues vamos a verlo vamos a verlo aquí desde el mínimo hasta el pico esterizo es decir vamos a ver lo que es toda esta caída tiene un retroceso que está siendo este tp1 tp2 tp3 a buen estado tp4 en la parte de arriba vale tp3 estamos hablando de la zona de 135 sea bueno gracias mitad de camino entre 135 y 140 tp3 y ya el tp4 un poquito en la línea que va a ser unos 77 para esa que bueno no va no va la cosa mal tenemos también aquí hace fx muy bien un 22% espectacular haciendo una figura muy muy similar desde que se apoyó en la zona de soporte tirada para arriba pasa al máximo relativo anterior cuidado cuidado porque igual que aquí tenemos un doble techo de resey que hizo la m perfectamente teníamos una divergencia importantísima pero aquí era muy plana ahora ya está empezando a subir el precio y la divergencia es bajista es mucho más pronunciada vale entonces estaros muy atentos a eso el phantom también un 18 por ciento espectacular muy bien muy muy bien rompiendo esta zona que teníamos bueno desde que hizo la zona de soporte a ver rompiéndola la media de 50 si consigue romper esta curvatura que empezaba a venir a para abajo bien objetivo 0 57 el 0 60 o 0 65 un poquito más arriba en este máximo bueno vale pero yo bueno es una vez que llegado al 0 57 yo creo que ya estaría bastante bien evidentemente desde donde estamos hasta ese 0 57 estamos en un 17 por ciento y al pivote real estamos en 30 es una pasada muy muy bien más capa y enejo también por aquí lee también juan juan como big one xpr en los libres y también el rc nuestros créditos bitcoin usama también está por aquí bien bien mucho por encima del 5 por ciento que es para mí es creo que es la cifra clave link también los axis por aquí ando también espero que todo se recupere pero pina maná maná y otras pues bueno pues haciendo de las suyas muy mucho mucho por encima del 5 por ciento y esto es genial enhorabuena los premiados y vamos a ver como decía a los cortos de bitcoin estos shorts que han perdido la zona de soporte en la que estábamos trabajando qué significa eso pues que la siguiente zona donde está hay amigos donde está aquí está justo a punto de llegar a ella tenemos este punto yo de aquí vamos a ampliarlo vamos a ver el color porque este se me queda un poquito un poquito rancio que es el de la road line y es muy particulares y sólo para mí entonces bueno esta zona que fue el primer toque en la parte inferior la cierre de velas le marcamos bien y bueno pues es la siguiente zona en la que se debe de soportar hacer un poquito el tonto y lo que decíamos no que si nos veníamos aquí abajo pico inste se dispararía y bitcoin efectivamente pues se nos ha disparado un poquito más allá de lo que yo creo que todos pensamos por lo menos yo 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 que sé que hay gente que sabe mucho y no se ha sorprendido de nada porque bueno pero a mí sí me ha sorprendido que haya subido tan arriba tal y como están las cosas pero bueno bien que bienvenido sea yo estoy encantado de la vida las cosas como son porque por el equilibrio de cartera vuelvo a insistir en ello es súper importante ahora debería de tontear por aquí en la zona un poquito y rebotar a la zona de los 800 más o menos y bueno luego vamos a ver cómo sigue comportando que pierde más guau o sea si ya se nos viene a mínimos de esas mechas que tenemos por aquí podríamos tampoco es nada malo que haga eso al revés para nosotros nos viene muy bien pero cuidado con la vuelta la vuelta puede ser estrepitosa puede ser estrepitosa así que bueno pero si como estamos preparados para algo y estamos preparados para otro y tenemos claro la estrategia que vamos a tener en función de lo que pase yo a ver a mí me encanta esta volatilidad yo sé que hay gente que oye pues me gustaría que fuera hay mucha gente que está contenta porque es volatilidad positiva pero es que a mí no me importa que sea positiva o que sea negativa me es indiferente totalmente lo importante es que se mueva en fin vamos a terminar por hoy con bitcoin está bueno pues en la zona de residencia hay una confluencia importante entre la línea de tendencia y la resistencia horizontal creo que los años que empieza a hacer una banderita antes de atacar el tp1 pero si lo ataca pues bueno si luego se nos viene abajo o se nos viene abajo antes que sería lo ideal es decir el dibujo que yo creo que todas y todos estamos esperando y todo se espera así y aquí hacer así llegar al tp1 pullback aquí y pan es decir está la cabeza desde el brazo hasta arriba 2 32 o por ahí 31 algo así pero se cumplirá esto no se cumplirá esto quién sabe ande quién sabe ande grado es que el objetivo sería más o menos aproximadamente el tp2 espectacular espectacular no quiere pensar no quiere pensarlo en fin chicos chicas a disfrutar el fin de semana y como digo siempre invertir con mucha gotela guardar liquidez para esas oportunidades que puede haber y que la paciencia os acompaña